Casi todo lo que nos rodea ha sido diseñado, ha sido pensado, ha sido programado. Por eso considero que los diseñadores tenemos una gran responsabilidad en este sentido, ya que nuestro trabajo tiene un gran impacto en la sociedad. Las necesidades de la gente son lo que mueve nuestra idea, lo que nos permite indagar en el problema de la gente, en esas necesidades, y a partir de ahí construir mensajes nuevos que puedan resolver esos problemas, que puedan ayudar a esa gente, apuntando siempre a mejorar la calidad de vida. A pesar de que el diseño gráfico es una disciplina de las consideradas nuevas, existen muchos fundamentos que nos ayudan a resolver nuestro trabajo, por eso considero que es muy importante la formación y el estudio de lo que nosotros hacemos. Para mí el diseño es una forma de pensar, es lo que nos permite crear mundos nuevos todos los días.